Estamos sobre la Ruta Nacional Nº 34, este es el Lote de Libertad, el lugar donde se produjo este accidente de tránsito ayer aproximadamente a las 22 horas. Las imágenes que ha dejado como consecuencia un impacto de una camioneta tipo 4x4 que transitaba en este sentido norte-sur. Los plásticos que evidencian el daño material que se causó, sobre todo en la zona de los guardabarros, también la parte frontal afectada, como por ejemplo, como referencia al parabrisas, y allí la imagen de este tremendo accidente ocasionado por animales equinos sueltos, el impacto violento, por cierto, dejó este saldo de dos caballos que están tendidos al costado de la Ruta Nacional Nº 34 con lesiones claras. Bueno, ahí vemos que se ha retirado ya parte del pelaje para tratar de identificar a los dueños de estos animales. Son dos que han resultado muertos producto de este violento impacto ocurrido en plena Ruta Nacional.